El mercado está abierto y veremos si se puede incorporar algún jugador. Hay que tener en cuenta también las condiciones antes económicas. Hemos jugado muy buenos recuerdos de esa media temporada que pasó con él y recuerdo que era muy bueno también manejando el grupo. Gracias por ver el video.